Muy buenos días, amado de auditorio de su periódico La Opinión de Poza Rica. Nos encontramos transmitiendo desde las instalaciones del parque temático Taquilzucut. Estamos en estos instantes con Jorge Serrayonga, creador del Niño Nacú, el Niño Volador. Jorge, muy buenos días. Nos comentabas acerca de proyectos, participación sobre todo en el extranjero, la proyección de Nacú, el Niño Volador. ¿Qué nos puedes comentar? Bueno, Nacú, el Niño Volador ha sido parte durante 15 años del rescate, la tradición, la cultura y sobre todo las costumbres del pueblo tucuanaca. En este mismo marco, en estas fechas, comienza el Festival de Cine Indígena del Hualmapu, el Pico Hualmapu, que se realiza en la zona sur de Chile, en Temuco específicamente, en la zona de la Araucanía. Nacú forma parte de la selección del contenido infantil. Muy bien. Acerca de otros proyectos, ¿también van a estar participando o la proyección aquí en el parque temático? Sí, el parque temático también siempre ha sido un foro muy importante para nosotros. Nacú forma parte, es constante de la selección que se pasa dentro del Cine de Cumbre. Y viernes, sábado y domingo va a estar transmisiéndose un episodio específico en estas mismas fechas. Empezamos con los Hermanos Celestes, que es una historia que tiene que ver con la cosmovisión tucuanaca. El sábado vamos con Las Águilas, que habla acerca de los agricultores de la región. Y el domingo vamos con un episodio o un corto que se llama Motivos para Sonreír, el cual incluso fue ganador de categoría de Choyún en el mismo Figuo Hualmapu hace dos años. ¿Ya cuántos años han transcurrido desde la creación de Niño Nacú? ¿Cómo ha sido la aceptación por parte de la propia ciudadanía? Bueno, Nacú en este diciembre cumplió 15 años. Tenemos la verdad una fortuna de llevar esa responsabilidad de contar por medio de caricaturas nuestras historias, nuestras tradiciones. Y una de las cosas importantes es que no hay un antecedente ni un referente de este tipo de materiales. Nacú en Niño Volador es la primera serie animada del Estado de Veracruz y también es la primera serie animada generada y producida por una televisora cultural. Entonces, Nacú ha levantado la mano en diferentes sectores porque también el doblaje que se hace aquí es la primera muestra del doblaje veracruzano, lo que no es propiamente del doblaje porque no existe en otros días, es la expresión de voz. Y bueno, lo interesante de esto es que la gente ha aceptado muy bien este material. Ha tenido participaciones de países como Francia, Bélgica, España, Argentina, Chile. Bueno, también estuve en China y bueno, afortunadamente pues estamos metiendo pues ese punch de nuestra cultura en otros lados. Y también como RTB, que es parte de la coproducción con la que laboro, forma parte de una red de televisoras culturales, pues también Nacú ahorita se está transmitiendo en 20 sistemas de televisión cultural, entre los más importantes, Canal 22, porque bueno, tiene cobertura a nivel nacional. ¿Por qué tienes la oportunidad o ya estás viendo cómo vas a darle continuidad a este material? Bueno, en estos momentos estoy atravesando por un proceso de aprendizaje, haciendo otro tipo de cosas en cuestión profesional, pero siempre en la vida del creativo siempre existe la necesidad de contar cosas. Entonces, estoy trabajando en guiones, mi sueño a mediano plazo es poder hacer la primera película animada del Estado de Veracruz, pero bueno, para eso tenemos que seguir trabajando. Estamos en un proceso de guión, en un proceso de trabajo en preproducción. Hace poco, en finales del año pasado, tuve la oportunidad de trabajar en una película, pero no fue animada. Llevé un proceso de preproducción que se llama Storyboard. Y hoy día, pues con este tipo de aprendizajes y otro paso más en el camino, pues seguimos con esa ilusión de tener la película en probablemente 3, 4 años. También se ha mal utilizado la imagen del NACU, el niño volador, en diversas situaciones. Sí, desafortunadamente estas cosas pasan, pero fíjate que alguna vez me dijeron en un medio y en algunas entrevistas, al final el contenido cuando lo sueltas deja de ser tuyo. Y la responsabilidad es el que contamos, pero el que cuentan las demás personas, desafortunadamente a veces las sueltas, y es parte. El proyecto es muy noble, es muy ambicioso, pero también tiene unos valores muy cimentados. Y es la gente que nos conoce, sabe que si usan NACU de una u otra manera, que no va con nuestros lineamientos personales o del equipo, saben que es no oficial, y entonces afortunadamente con eso nos respalda. Muy bien, bueno, pues ya lo escucharon, amable auditorio, la entrevista con Jorge Serrayonga, creador de NACU, el niño volador, quien estará proyectándose en la Cumbre Tajín aquí en Papantla. Con esta imagen nos despedimos, agradeciendo como siempre su preferencia, e invitándolos a estar al pendiente de lo que acontece en el municipio de Papantla y de toda la región, a través del mejor diario de la zona norte, me refiero al periódico La Opinión de Poza Rica. Muy buenos días.